Música Mi nombre es Marlene Ocampo, vivo en la vereda del Sancudo, en el municipio de Argel. Desde el año 2016 iniciamos acá en la Casa del Ensueño, trabajando manualidades, primero con una profesora que se llama Yei. Trabajamos un año con ella, hicimos artesanías, una tejita, una casita, un pestebre, hicimos una muñeca, hicimos delantales. Hicimos un pedacito de cartón y hacemos así el moldecito y ya lo pone encima y lo corta por ahí. En el 2017 fue un taller de máquinas para enseñarnos a enhebrarla, cómo nosotros nos defendíamos, a ver cómo éramos capaces de defendernos que a trabajar en las máquinas. Y esa señora nos enseñó a enhebrarla, pues gracias a mi Dios aprendimos fácil a enhebrar las dos máquinas, la plana y la feliciadora. Muy rico, espérate que sepamos coser y cortar. Ay María, viene un hielo por la mañana bien rico a coser. Pues me vinculé con el grupo de mujeres, empezamos a conocer cómo se enhebraban las máquinas y empezamos realizando unas faldas para un vestuario para danza. Y la idea es poder que el grupo crezca más y se fortalezca y que haya buenos beneficios para el grupo y a las familias que estamos trabajando. Están hembrando el punto rojo. Sí, sí, entonces pasa. Pues dice que no, que por qué no... No, pase aquí, aquí. Allá, allá. Y aquí mete el jagú. Me supa mucho por aquí. Ay, pero siempre ya como que le hago pasito, ¿cierto? Y son ratos. Tiene ratos que se va pasito y hay otros que... Ay, muy importante, muy bueno, porque uno en la casa, todo uno de mujer todos los días está haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y uno se mantiene como estresado haciendo lo mismo. En cambio, nos tenemos tres encuentros acá y viene uno y se divierte, se entretiene y se... Antes uno se estresaba en la casa y viene y antes aquí bota el estrés. Trabajando bien bueno y con las amigas, charlando con ellas y trabajando con ellas. Y la una dice una cosa que le pareció a uno gracia, se puso con raíz y a gozar. Entonces uno pasa muy bueno. A mí me gusta mucho estos encuentros, me encanta. Por lo general, nos divertimos mucho. Cualquiera dice algo, se ríe, uno se entretiene. Por lo general, le pasamos una tarde divertida o el día pasamos divertido, que a veces cuando nos pensamos es hora de irnos y no hemos caído ni en cuenta que ya anocheció. Porque nos entretenemos. El taller se llama Mujeres sin Mierda. Entonces, pues este nombre es como alusivo a... Pues el nombre lo dice, a salir como de todos esos miedos, de vencer esos obstáculos, de empezar nosotros a soñar, a crear, a poder construir, o sea, dejar como al lado de todos esos miedos que tenemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.